Mucha información para compartir junto a ustedes en el transcurso de las próximas horas. Hoy el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, presentan el Plan de Prevención y también Control y Vacunación Masiva a Menores de 5 y 17 años en la ciudad de Cochabamba. Este plan debe alcanzar a más de los 300 municipios a nivel nacional, con la finalidad de agilizar la inmunización contra los menores de edad y de esa manera garantizar el inicio de las actividades escolares previstas para el próximo 14 de marzo, no solo en Tarija, sino también a nivel nacional. Y este 10 de marzo es una fecha que seguramente todos quieren olvidar. Se cumple dos años desde que ingresó la pandemia al territorio nacional, con una ciudadana que llegó de Europa y que finalmente causó mucho temor, zozobra, miedo, discriminación en Santa Cruz de la Sierra. Y a partir de esa fecha se han tomado una serie de determinaciones, como el tema de cuarentena, el tema del trabajo virtual, entre otras medidas de bioseguridad, que han pasado más de dos años. Y según los datos que tiene el Ministerio de Salud, 21.000 personas han fallecido en todo el territorio nacional en estos dos años a consecuencia de la pandemia. Pero también se ha hecho una evaluación con relación al tema de la dosis. Hasta el momento se alcanza un 55% al territorio nacional. Los datos nacionales dan cuenta de que se han aplicado más de 12.7 millones de vacunas hasta el martes 8 de marzo, de las cuales 5.979.160.000 corresponden a primera dosis, 4.671.967 a segundas, 994.961 a una dosis única, y un poquito más de un millón a la tercera dosis, lo que significa que está bajando el porcentaje con la dosis de refuerzo. Y ahora se ha dado autorización para la cuarta dosis, lo que significa que la población debe acudir, debido a que solo se alcanza un porcentaje del 55% de inmunizados en el territorio nacional en dos años de pandemia, en más de un año de vacunación en el territorio nacional. Con relación al conflicto que se ha registrado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que ustedes ya han hecho referencia, en las últimas horas se ha conocido a cinco postulantes para el defensor del pueblo. Están en cuarto intermedio luego de esta bochornosa sesión que se ha tenido entre opositores y oficialistas. Jesús Vera está como uno de los postulantes a este cargo tan importante a nivel nacional. También está Lidia Patti, ustedes conocerán que es diputada del Movimiento al Socialismo. Está el ex procurador general del Estado, José María Cabrera, el activista Manuel Morales, integrante del CONADE, y también está María Galindo, que busca ser defensor del pueblo. Seguramente se va a conocer en el transcurso de las próximas horas a otros representantes que buscan este espacio en el contexto nacional. Con relación al tema que hacía mención el representante de los panificadores de Lajas, la noche de ayer se ha cerrado un acuerdo con las asociaciones de panificadores del territorio nacional y el gobierno nacional, lo que significa que se va a garantizar con el tema de harina, se va a evitar el incremento del precio del pan y también evitar la reducción, que es la determinación en el caso del departamento, reducir el tamaño del pan, mantener el precio, pero también se va a activar a través del defensor del consumidor controles operativos para sancionar la especulación. Aseguran que el contrabando es uno de los problemas, se estaría en este caso ocultando el tema de la harina con la finalidad de posteriormente hacer grandes ganancias con la venta de este producto, porque existe gran almacenamiento de contrabando de harina, principalmente de la República Argentina. En el caso de la región, para esta jornada está prevista la presentación del informe del gobernador Oscar Montes a la Asamblea Legislativa Departamental a partir de las 15 horas. El Legislativo espera la presencia del Ejecutivo para conocer cómo se ha invertido, se han gastado los recursos económicos en la gestión 2021 y seguramente se va a tener también algunas observaciones o sugerencias, recomendaciones al Ejecutivo para que pueda avanzar en este trabajo desarrollado en la gestión de la gobernación de esta gestión 2022. El bloqueo hacia la ruta al norte, que es otra pregunta constante por la población y el transporte, va a continuar por parte de los extrabajadores del Servicio Departamental de Caminos. Ayer se han registrado amagues de enfrentamiento, incluso se ha registrado masiva presencia de vehículos varados en las diferentes entradas y salidas a la ciudad de Tarija, principalmente en la ruta al norte, así que estaremos atentos con relación a este tema. Otras instituciones que han anunciado medidas de presión son los microempresarios de la región autónoma del Chaco, El Tribunal Constitucional Plurinacional en las últimas horas ha dejado sin efecto estas determinaciones o sentencias que benefician a la región con la conexión de gas domiciliario y esto significa la paralización de unos 30 millones de bolivianos por proyectos vinculados a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, lo que podría llevar a la toma pacífica de las instituciones como la planta separadora, entre otros, en la región del Chaco. En el caso de Bermejo, ayer tomaron el edificio del Tribunal Departamental de Justicia debido a la retardación de justicia y no se agilizan las sentencias laborales que están a la espera de varios trabajadores en esa región. En las últimas horas se ha determinado ir a un paro indefinido en esa región con bloqueo del carreter hacia Tarija debido a la ausencia de la justicia en ese municipio. Eso seguramente va a tener muchas repercusiones en el transcurso de las próximas horas. Finalmente, se ha conocido por parte del Ministerio de Gobierno la presentación ya oficial de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para endurecer las sanciones a los jueces corruptos que se han identificado en todo el territorio nacional con penas de 10 a 30 años de prisión. Si es que se encuentran irregularidades, seguramente este proyecto ya va a ser tratado en la comisión correspondiente en el transcurso de los próximos días. Les dejamos con estas imágenes de nuestra capital, jornada fresca pero con sol radiante. Veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de las próximas horas. Volvemos hasta el set con ustedes, compañeros.